El día de hoy voy a ser una mamá luchona, una mamá empoderada Ahora te va a dar nausea, ¿qué te pasa? ¡Hala, que tu flora me juzgue! ¡Estoy aparatada! En el video de Amara que linda, ella a mí la retó a que le diera golpes al bebé, a la barriga, delante de la gente, vamos a ver con eso en las reacciones ¡Póntate bien! ¡Póntate bien! ¡Rapida! ¡El exercicio! ¡A la verga! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Mariana y sean bienvenidos a mi canal Antes de comenzar con el video, yo soy una persona que me la paso compartiendo día y noche ¡Uy! ¿Qué es esto que está aquí? ¡Me manché! Me la paso compartiendo día y noche memes y videos de amor, de motivación, de baile, de todo, mi amor Por WhatsApp, por Instagram, por todos lados Y hoy les voy a hacer una súper recomendación de una aplicación que encontré Nos hace más fácil todo esto de descargar videos cortos para Instagram o para WhatsApp o Facebook o lo que tú uses Y se llama Zapi. En Zapi puedes encontrar videos de amor, tristes, motivacionales y muchos, muchos temas más. Si te le quieres declarar a una persona, si le quieres enviar un video súper emotivo a tu mamá o a tu papá O si quieres hacer reír a tu mejor amigo, te aseguro que en esa aplicación vas a encontrar el video perfecto para eso. Y es muy fácil de usarla, solo tienes que entrar a la aplicación y buscar el tema que te gusta, darle en el simbolito de WhatsApp y ahí se descarga automáticamente. Pero algo importante que tengo que decirle es que esta aplicación nada más está disponible para Android La puedes encontrar muy, muy fácil en el Google Play Lo mejor es que está disponible en todos los países, así que tienes que ir a descargarla y les dejaré el link aquí abajito en la descripción Ay, ya va, ya va Ay, Dios mío, Mariana tiene los dolores prenatales Ya me va, estoy un poco cansada porque apenas llevo 5 minutos con la barriga y ya estoy súper agotada El día de hoy voy a ser una mamá luchona, una mamá empoderada, una mamá cabeza de familia, mi amor Ah, una madre soltera No, sí, madre soltera No sé qué hago yo aquí No, fuera, chao, fuera de aquí No, mentira, mentira Ah, yo voy a ser el padre Sí, tú eres el padre de mi hijo Ahí está por nacer el heredero del trono de Yolotron En el canal de Yolotron hicimos un video súper, pero mega exquisito, mi amor Una broma espectacular que le hicimos a Panda y a Nando Haciéndole creer que Yolotron y yo estábamos embarazados Escayeron redonditos en la trampa y les vamos a dejar el link acá abajo en la descripción para que vean esa broma tan epic Y también en el canal de Yolotron lo hicimos 24 horas esposado Bueno, como pueden ver, ya no estamos esposados Y les vamos a dar los links aquí abajo en la descripción para que vean esa maratón, Yolotron, Yolotron, Mariana Mariana está un poco embarazada, ¿eh? Un poco, un poco nada más Tiene como 15 veces embarazada No, no, chao, yo sí, tiene como 15 Sí, yo siento que estoy embarazada de morocho o algo así, ¿no? Ay, Dios mío, Sandra, vamos a quedar en la ruina, Mariana Nosotros no somos un matrimonio ni nada ¿Cómo vamos a hacer con este bebé? No, pero es que ni siquiera nos damos besos, o sea, tengo que hacer una prueba de paternidad, eso está muy raro ¿Me desconfías de mi hijo? No me hagas llorar porque estoy muy sensible por el embarazo Ay, Dios mío, santo, creo que este va a ser un día bastante largo, ¿eh? Yo sé cómo puedes recompensar esto que me acabas de decir que me hizo sentir tan mal ¿Cómo? Vamos a ir a comprar ropita para mí para ser una madre bella y hermosa Bueno, ¿no es mejor comprarle ropita para el heredero Yolotron? No, rápido para mí Ah, bueno, está bien, vamos, Mariana, vamos Ay, espérate, lloro, no puedo Ay, no mames, mira eso Adelante, señor La gente se me queda bien de extraño, como que, uy, padre de mi hijo ¿Ah, Jota? No, tú ¿Qué pasó? Tengo como un antojo ¿Un antojo? ¿Cómo que antojo? Sí ¿Las chicas embarazadas tienen muchos antojos? Tienes antojo de darme unos cuantos besos No, tengo antojo de un heladote gigante Ah, un heladote Mi bebé lo pide y si mi bebé lo pide tienes que dármelo porque nadie le puede decir que era una embarazada porque si no le sale un ursuelo ¿Un ursuelo? No mames, ok, vamos a comprar el helado Aquí está la tienda donde voy a comprar ropita ¿Cuál compro? Yolo Esta parece bien No, no, tiene que ser un vestido Esa, de Pepita Hey, ya Mariana, ya es hora de que salgas ¿Hasta cuándo te vas a probar vestidos? A ver si ese te funciona Yo creo que ya estoy lista Ah, mamá, mira eso Una mamá muy tierna, una mamá que ama Una mamá empoderada, mamá luchona y soltera hasta ahora Y me puse esto también para verme más tierna Yolo, me parece que eres un mal padre Mira lo que estoy haciendo, cargando Me va a salir, el muchacho me va a salir torcido Con tanta fuerza Agarra ahí Cuidado, Mariana, que te cae por las estraderas O sea, agárrate bien Ay, lo voy a ir Uy, uy ¿Qué? ¿Qué pasó? Deportivo Mi hijo va a ser futbolista, ay Cuidado Messi, eh Cuidado Ronaldo porque viene el próximo multimillonario Yolo, hace mucho, hace mucho, mucha gente que inventé como lo fue jugando Porque es como de mañana Ay, Mariana, controla Ay, no mames, mira eso Ya veo una ambulancia, por favor Yo sé que está filmiendo, Mariana Yo sé que está filmiendo Vamos a comprarte ahora Que voy a hacerte pasar pena delante de la gente Claro El estado ofresor Estoy mucho violado No, mi hijo va a ser músico, güey En el video de Amara, que linda Ella a mí la retó a que le diera golpes al bebé a la barriga delante de la gente Vamos a ver con eso en las reacciones O sea, te vas a esconder lejos y yo me voy a poner delante de la gente y voy a pegarle el golpe Cortate bien, dale Cortate bien, dale ¿Cuál es el antojo? Ay, cortate bien Ay, pero lo dejo así, ¿qué te pasa? Dos para mí porque yo como por dos, para mí y para mi bebé Ah, no mames, me quedé sin nada, ¿no? Sí, sin nada ¿Y el otro es para ti o no? Esto de ser padre no me gusta para nada A mí sí Cortate bien, cortate bien Ay, Mariana, ya deja de comer tanto dulce, ¿eh? Mi hijo le puede dar un coma diabético, ¿eh? No, él me está pidiendo dulce No, no, dame acá No, Yolo, no Ahora mi hijo va a salir con la boca abierta por tu culpa, idiota Yolo, estamos embarazados Hay que decirse al mundo, ¿no? Hay que subirlo a Instagram Para que todo el mundo se entere que vamos a esperar un baby No, no, un baby no Va a ser el hijo heredero del trono Yolotron Ya lo dije Exacto Entonces vamos a buscar algo para tomarnos una foto súper tierna, ¿no? Y subirla, ¿te parece? Comprar un globito rosado y un globito azul Para que ustedes decidan qué quieren, que sea niño o niño Salir embarazada es bien caro, porque esta camisa me costó carísima de macho ¿Qué le vas a comprar a tu sobrino, Jota, por favor? ¿Tú crees que qué? Que yo no sufro, ¿sabes? Yo sufro Eso no sirve, Jota, por amor a Cristo ¿Quién es Jota? Yolotron, ¿qué quieres que sea nuestro hijo cuando sea grande? Bueno, al parecer va a ser futbolista porque te está cayendo a patadas a cada rato, ¿eh? O puede ser bailarina, ¿no? No, pero, pero, sí De twerk ¿Qué? Por ahí no pasa, ¿eh? Estoy sabrosa Chuponcito para mi bebé Lo que chico, ¿viste? ¿Te gusta? ¿Dónde está el bebé? Ay, mira qué bonito El niño es niña Ya vayamos a que se vea quién es niña La Jota está lloviendo Ey, no, no la xenofobia Miren, ahorita acabamos de presenciar mientras nos estábamos tomando la foto No sé si se escuchó en el video, pero estaba un señor en el carro Y le gritó a un muchacho que estaba trabajando en esa empresa de domicilio venezolano No, ¿por qué? ¿Por qué la xenofobia, señor? ¿Por qué? El de ese carro que está ahí, ese carro, es un xenofóbico Tengo que recordar que este 15 de diciembre se estrena el Run Yourself de Yola Aventuras Va a estar demasiado, demasiado épico, así que por favor reaccionen porque vamos a estar reaccionando a sus reacciones También les recuerdo que estamos haciendo un sorteo con los chicos de Titanes Donde te puedes ganar un PlayStation 4, dos iPad mini y dos iPhone XR completamente nuevecitos y divinos, mi amor Solamente tienes que hacer dos simples pasitos Suscribirte al canal de Titanes y activar la campanita de notificaciones Y seguir las tres cuentas de Instagram de los Titanes que les dejaré por aquí abajito en la descripción Los ganadores serán anunciados el 24 de diciembre en un directo en el canal de Titanes Así que estén súper pendientes Ay, 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 llegué cansadísima Ay, no te había querido decir, pero le compré ropa a nuestro hijo Para ver, si ya va Ay, que bello Para que sea como su padre Y bendecido por el Dios Cacarotto La camisita es del tamaño de mi barriga ¿Cuándo se va a poner esto? ¡Entro de 5 años! Ay, Dios mío, no sé, yo no sé Será que la voy a picar en pedacitos, pero se la va a poner sí o sí Acuéstate ahí, eh No, acuéstate ahí, acuéstate ahí, eh Acuéstate, bien Ay, Yolo, ¿sabes qué me está dando como un antojo? ¿Antojo? De fresa con aguacate ¿Qué? ¿Fresa con aguacate? ¡Consígame fresa con aguacate ya! Dos mil años más tarde Ay, Dios mío santo, esos antojos tuyos están bien raros, Mariana Tengo calor Aquí está, aquí está la fresa y aquí está el aguacate Yo no sé cómo vas a comerte eso, pero... ¡Eh! ¡Arra, la merga, qué pasa! Ay, Dios, qué asco, ya me lo asco, eso no quiero Ay, Mariana, pero salí corriendo con plantas y ahora te va a dar grausias, ¿qué te pasa? ¡Ay, la tensión, pero no me juzgues! ¡Estoy embarazada! ¡Hala, merga! Esto es más difícil de lo que pensé, eh Toma, toma un poco de fresa Ahora quiero papas fritas Pero estás segura que luego no me las vas a rechazar y vas a vomitar ¡Papas fritas! Cinco horas después ¡Uh! No conseguí las papas fritas, pero te traje maní, eh ¡Paní no! ¡Papas fritas! Bueno, me gusta aquí Vamos a ver una película, Dios Ay, ya va, me estoy haciendo pipí Yo te puedo acompañar, eh, a hacer pipí No, 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 yo voy a hacer pipí solo Eh, Mariana, ya puse la película, eh ¿Cuál pusiste? Frozen 2 A lo mejor el niño o la niña va a salir cantante Va a salir Elsa de Frozen Cinco minutos más tarde Unicorn ¿Eres tú? ¿Por qué se murieron los mamás? Oh, no, 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 no más Eh, Mariana, creo que estás cambiando un poco de humor últimamente Ay, qué calor Ve la película, Mariana ¿Qué te pasó? Ay, 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 me matió ¿Ah? Me matió ¿Qué pasó? Ah, él es futbolista, relájate, es futbolista No voy a hacer pipí Ya está terminando ya No puede ser Ya valiste, merga No, 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 no está bueno ya No puede ser Oh, no, 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 no está buena Pómpela de nuevo, yo no voy a ver fitas en la arma No mames, Mariana, ¿pa' cuándo? Una hora después ¡Muéstrate! Qué bueno por verte ¡Muéstrate! Ah, no mames ¿Dónde viste? Ay, ojo, ojo, es un terremoto Dime cualquier ay está bien intranquilo eh Alte a ve Entonces por fin que el hombre lo puso por el... No, pero todo lo que tu sientas lo siente el bebé Hace pipí Vamos a ir a comprar las papitas, quizá las venden por allá, porque... No mames tu sabes dónde venden las papitas Ay, ay, ay Ay no mames, qué asco, qué es eso Lompiste fuerte, yo lo... Rompiste fuerte, qué es eso Ay me llamo, llamo a los bomberos A los bomberos Sí, perdón, a la ambulancia Ah no mames, ahí siéntelo ahí ay no voy al a no hay una enfermera rápido que esta dando a luz Mariana corra que odio yo no en tres segundos 세 segundos viene ok ok chao ok respira respira Mariana a no mames hola soy la enfermera marian donde tono por ciento ahí esta ahí esta ay no mames que no en servicio Под dead tranquila tranquila me voy a morir tengo que poner rapido tranquila Inhala 2, 1 Te odio Te odio ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Tranquilícese, señor Inhala Señor, por favor ¡Ona también te odio! Ay, que traiga un exorcismo Empuja Tranquila El exorcismo A la merga, uy ¡Nació mi hijo! ¿Qué es, doctora? Mira esto, Mariana No puede ser Es un conejo No mames, me engañaste con Roger Navy ¿Qué onda, eh? Ay, mi amor Qué bonito Ah, no, si es hijo mío Vamos a llamarle Ramoncito Sí, Ramoncito Ah, y toma tu hijo ¡Gracias por ver el video!